Música 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 Muy buenas, como un edito de xDarkross en la cámara, trañendo es un deck profile del jugador... Héctor Pérez Que quedó top 4 si no que jugó? Si, tercero Que quedó tercero en lo que es el regional de Magic Sur de este 29 de agosto de 2015 Eh, que jugó señor? Necros Normal, estándar, algún twist, algo? No, algunas teches en el mind deck y lo básico más o menos Ya, vamos a empezar con el profile Bueno, yo jugué 3 Valkyrios, es esencial en el Mirror Match y es la carta que te da el combo inicial Ya Eh, 2 Brionac Ya tiene que ir nomás? Si, 3 Unicorn Lo mismo En este caso 2 Cláusulas El Gugnir ¿Por qué la Gugnir? Osea, te facilita el Mirror Match, el OTK y aparte contra Grifor es súper bueno Ya Por eso Para sacarse la Torre La Torre La Torre Solo un Trichula ¿Por qué no 2? Porque ya no se juega 2, osea, tienes solo un Churit, tienes que hacer otras cosas, por eso Ya Y para reciclar el Churit El Churit? El Catastor ¿Qué hace el Catastor esencialmente? Osea, lo remuevo Y... Lo descarta y no sé Osea, lo descarto Y me renacen los monos negros, que no son rituales Ya Y eso ya hace que mis monos sean Catastor Algo específico Eso ¿Esos son los rituales? Los rituales, si ¿Con las líneas contra los normales? Los normales ¿La ni básica? Los 6 estratos 6 estratos, si Si En este caso, 3 Maxi Me sirvieron mucho en este torneo Contra Chadol, Negros también, y eso Ya, ¿Por qué no 2 Maxi? Porque me gustan 3, osea, Bonnie y Navi era el problema, entonces quería jugar 3 ¿Vas a olvidarte el match? Si El... Esos 3, Dance Princes no las juego porque no me gusta y creo que ya no va Osea, solo contra Bonnie y Navi es bueno El Churit, ¿sabes qué hace? ¿Qué hacen esencialmente estos dos monos? Pues esto, esto te busca un... 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 Un dragón Un dragón Y esto un Elphelcaster Ya Y esto cuando ha removido renacido otro Entonces hay sinergia entre ellos Ah, ya Y el Sorcer es cuando he usado como coste o algo de hacerlo? Osea, cuando es tributado Me añade un Elphelcaster Ah, ya No tiene ningún efecto de coste, de descartador Y cuando... Cuando es... Mandado al cementerio Osea, cuando es removido me añade... Hace un Fulich a un mono Ya Hace un Fulich a un Churit Muy bien Eso Y un adenco de Mind deck ¿Por qué Mind deck? Porque me tenía chato... Osea... Perder contra Burnie Navi Entonces dije ya Un adenco y me sirvió hasta con... Clifford Burnie Navis Y... Necros también Ya Y eso ¿Esa es la línea de montrimos con la línea de hechizos? Si Eh... Los seis espejos Básicos Ningún cambio de eso? En este caso dos Mystical Ya Solo un Rota y un Warrior Retorno de la Light Esto es para reciclar el Churit? Más que nada Si, esto es para... Para el Breone y esas cosas Entonces no quise llevar dos de estas para llevar una y una Y eso Ya Y como te funcionó la techa en el mazo del retorno? Si, es buena, es buena Es buena El late game es super bueno Que es donde caga el Necro Claro El Prepa Rajiki Que me hizo ganar la última ronda Y... Un buco más En este caso la carta 41 La Mirror Force Porque... Osea No la robé en todo el torneo Pero... Era cuando yo partía con Manju Y nada más Manju Se te da un Mirror, dale Esa era la razón de la Mirror Force Que nunca salió Claro, si Y aparte... No se la esperan Y cuando me pegan Piensan que una Vanity Claro Por eso me gusta Torrential No me gusta porque... Mata a mi mono Y aparte si queda vivo mi mono Algo te me va a tocar más fácil Ya Por eso Eso sería 41 carteles en el Main Deck Vamos con lo que es el Extra, ¿eh? El Extra... Un Arca Arca Un Subaba Para... Para sacarse la Torre Si Un Rhapsody Un Castle Y un Agus Dealer El Rhapsody Es por la Torre también o no? Ah, si Cartel Party Mirror Match Ah, ya Un Emerald Ok Un Lobo Ya Eso Es super bueno Eh... Vaquero Kakaga Un Exiton Y... Los Sincros del Mas Los Sincros Los básicos No hay mucho que explicar del Extra ¿No? Ahí viene lo interesante El Psydeck Las manos contra Clifford Son super buenas También contra Buninadi Porque ellos te colocan Majestic Fiend O sea, no Majestic O sea, Varity Fiend Entonces era por eso Y Spell Canceler Ya Eh... Otra Denko Ya, la segunda Un Kiko Un Kiko Para Mirror Match Me facilita Hacer El OTK Lo bajo Y no me pueden tirar Valkyrie Ya En este caso Para Mirror Match 3 Minecraft Un Satellite y cosas así Sí Dos Decrease Y un Fairy Wind Eso Y... Esto Terminas con los Triple Fly in C Sí, Triple Fly in C Me gustó mucho porque Mata a Buninadi Y me facilita hacerle trichula de vuelta Y eso 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 fue el... Eso era el mazo Algún comentario de la lista Le cambiaría algo Algo que... No Algo que te gustó No, me gustó partí 6-0 Y después perdí la ult... Perdí la... La séptima Y gané la octava No, super bueno Y... Eso, un saludo a mi Team Frogs Y a todas las personas que me conocen Bueno, eso ha sido todo chicos Recomendan comentarios, suscribirse, denle like al video Todas sus videos en la caja de silla de comentarios Todo, cualquier consulta en la que siga de comentarios Eso ha sido todo Adiós Gracias Adiós